Jorge Tete Pero ella no ha vuelto y yo que voy a hacer Sueño con su aroma y sus lindas palabras Que no se ha marchado, que aún está a mi lado Pero al despertarme vuelve mi martirio Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer Y de tanto esperarla se me ha entristecido el alma No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla No he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios por qué va regresado Siento me mata esta pena, Dios por qué va regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios por qué va regresado Robert, John, Javier y Sebastián Andrés Los hijos de mi compadre Robert y Stary Julio Mario Celedón El Tongo Soño Pumarejo Otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrellas Dime soledad, qué voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Son tantos recuerdos que dejo en mi vida Son tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile Dios que regrese Que su ausencia me ha dolido Que todavía la amo, que todavía no la olvido Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios por qué no ha regresado Siento me mata esta pena, Dios por qué no ha regresado Sé que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño sus suaves caricias Yo solo pregunto dónde están sus besos Dónde está su aroma, dónde está su risa Yo de moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios por qué no ha regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Siento me mata esta pena, Dios por qué no ha regresado Yo me moriré si ella, como el de más a mi lado Gracias.